Feliz de estar en San Luis, es mi primera visita acá y de encontrarme con artistas que también vienen a Bada. Ya hace muchos años que San Luis apoya con un concurso a los artistas de la provincia para que puedan tener presencia en la feria. Y la verdad es que disfrutamos siempre muchísimo del arte de San Luis que tiene muy buen nivel, muy buen nivel, muy buenos artistas y siempre son muy cálidos también en la manera de hablar de su obra. Es muy lindo lo que pasa en el encuentro directo entre el artista y el público porque nadie habla de la obra mejor que el artista. Entonces eso hace que la obra tome un valor enorme ese encuentro del público con la gente para el valor enorme que tiene también para el artista el feedback del público porque la obra se completa con la mirada del otro. Entonces para el artista tener el tesoro de la devolución del público, de lo que le pasa con su obra, encontrar qué cosas tienen en común es un valor inmenso también para el artista. Hay 60 artistas creo en total, así que es un muy buen semillero de talentos para poder hacer ese trabajo tan lindo de elegir y siempre de llevarse una obra y de poder apoyar a algún artista.